Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya, 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 aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz que no habrá miseria alguna, aleluya, 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 aleluya Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja del mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia, aleluya, aleluya, aleluya aleluya, 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 aleluya ¡Gracias!